Minero hace unos 10 años, obviamente un minero mulato, negro. Cuando lo trajimos aquí a una fiesta en La Verraca, pero cuando vimos la espalda y nos fuimos, lo tumbaron. Y entonces nos llamaron que lo han tumbado y pues tratan de solucionar el problema. Al fin y al cabo lo solucionaron, llegaron a un acuerdo y obviamente cuando ya solucionaron el problema, ¿cómo lo solucionaron? Pues le cambiaron de color. Lo levantaron otra vez y le pusieron un color rosado, un minero norte. ¿Aquí a la derecha? Por acá, aquí a la derecha. Un minero nórdico y después ya fue bajando a café, hasta de verde. Pero es un poco el racismo, ¿no? Estamos cumpliendo 27 años, aquí todos estos niños caminando habían casas y el sábado santo 30 de marzo de 1997 en la casa de Doña Alejandrina se le vino por un problema de acueducto, tuvo madre que se reventó, murió Doña Alejandrina de 96 años, su hija Percy Espedro, Julián, de 12 años y había que sacar todas estas personas de aquí. Los sacaron, los que quedaron vivos y construyeron este muro. Pero la acusación del muro, que era para proteger nuestras 14 viviendas más arriba de donde vamos a ir ahorita, se murió en, a los meses, como en noviembre de ese año 1997, se murió una niña aplastada en un año y medio. Y entonces había que sacar a otra gente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!